Queridos amigos, queridas amigas, en esta Navidad quiero recordarme del camino hecho por José y María de Nazaret, un camino que nos enseña que todos somos migrantes, nos recuerda que la migración no se trata de excluir, sino se trata de encontrarnos y fraternizar en el lugar donde estemos. Que en esta Navidad, la fraternidad se haga en solidaridad y amor. Que esta Navidad sea para compartir. Que esta Navidad sea de desprendimiento. Que esta Navidad, nuestros corazones se abran a la hospitalidad. Porque todos somos humanos, todos somos hermanos y todos somos migrantes, reciban un fuerte abrazo de Navidad de parte del SJM Bolivia. ¡Feliz Navidad!